La película es un homenaje a los millones de animales que sufren y mueren en las pruebas de toxicidad en toda Europa cada año. Animales envenenados con drogas y productos químicos que son forzados a inhalar, goteados en sus ojos, empujados dentro de sus estómagos, frotados en su piel e inyectados en sus cuerpos. Este metraje nunca antes visto fue tomado durante una reciente investigación encubierta en un importante laboratorio de pruebas por contrato en España. Es un relato convincente y conmovedor de la vida, del sufrimiento extremo y de la muerte de los perros, monos, conejos, cerdos, ratas y ratones, cautivos y sometidos a procedimientos contra su voluntad. Las pruebas son angustiantes, dolorosas y traumáticas. Y los animales sufren mucho, incluso mueren, por los efectos tóxicos de las sustancias químicas y las drogas que se inyectan en sus cuerpos. Para muchos animales, sin embargo, esto es solo una parte de su pesadilla. A menudo se nos dice que los animales son tratados con humanidad en los laboratorios y son bien cuidados por un personal compasivo que es legalmente responsable de su bienestar. La realidad, sin embargo, es muy diferente, como lo fue aquí. Además de violar la legislación europea y española, el personal de este laboratorio mostró una actitud insensible e indiferente hacia los animales que dependían de ellos para su cuidado, incluso mientras algunos de ellos agonizaban. Animales traumatizados, objetos de burlas y abusos verbales y físicos. El manejo brusco y la sujeción incorrecta se suman a la angustia y al sufrimiento de los animales. Conejos que sufren lesiones en la columna por mal manejo e incompetencia del empleado. Ratas y ratones agitados violentamente para someterlo. Procedimientos como la extracción de sangre, a menudo mal realizados por un personal impaciente y abusivo. Algunos procedimientos son realizados sin anestesia, contra las pautas aceptadas de bienestar animal y sangre extraída de los ojos de ratas plenamente conscientes. Y los corazones de ratones conscientes y en movimiento, perforados para recolectar sangre. Durante la dosificación, la boca del animal se abrió a la fuerza y se introdujo un tubo o una cánula en la garganta. A continuación, se inyectó rápidamente la sustancia de prueba o el fármaco, sin asegurarse siempre primero de que el tubo estaba en el estómago y no en los pulmones. Tal negligencia puede tener consecuencias trágicas. Este cerdo murió después que le inyectaran la sustancia de prueba en los pulmones. Otros animales sufrieron a causa de las condiciones restringidas y estériles en las que fueron mantenidos. No se proporcionó ningún enriquecimiento significativo, lo que provocó altos niveles de estrés en los animales, resultando en un comportamiento estereotipado. Y al final de las pruebas, los animales fueron sacrificados, a menudo por inhalación de dióxido de carbono o inyección letal. A las crías de rata les cortaron la cabeza. A veces, la matanza fue cruel. El comportamiento más repugnante lo mostraba el personal cuando mataban conejos y ratas. Esta rata fue abierta mientras aún estaba viva. Esta crueldad no debe tolerarse. Hacemos un llamado al gobierno español para que cierre este laboratorio de inmediato. Les decimos a los responsables de la toma de decisiones europeas que ha llegado el momento para poner fin a las pruebas de drogas y sustancias químicas en los animales. Este no es un incidente aislado. En el año 2019, se reveló un sufrimiento similar en un laboratorio en Alemania. Esta es la realidad de los animales en los laboratorios de England. Esto debe terminar ahora. Necesitamos su ayuda. Únase a nosotros en la búsqueda de justicia para estos individuos y todas las demás víctimas de una industria obsoleta que cada año es responsable del sufrimiento y la muerte de millones de animales envenenados en pruebas químicas y pruebas de drogas. Gracias. 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 Gracias.